Bueno, la nota 2 me pusiste es talla. ¿Talla? ¿Qué es talla? Sí. ¿Talla? Sí, talla, literal talla. A ver, señor director, ¿con qué seguimos de la Dota 2? Talla, Thalía. ¡Talía! Antes es Thalía. Ay, Dios mío, que es... A ver, mira, tenemos un mensaje por aquí, el director Thalía, correcto, es seguimos con Thalía, mi querido Ángel. Bueno, Thalía, póngame el video, mi querido señor director, resulta y resalta que Thalía le está copiando... Pues ahí dicen que supuestamente ha recibido muchísimas críticas negativas Thalía, porque supuestamente y aparentemente quiere ser como Shakira, ya ves que Shakira grabó la canción del jefe tirándole a Piqué, y pues ahora Thalía dicen que está cantando corridos tumbados. No está siendo aceptada, está siendo muy fuertemente criticada, porque tú sabes cómo se la ha dado Thalía de la vivi, de la fresa, de la misionaria, Tommy Motola, chalala, chalala. Entonces, está recibiendo muchas críticas porque dicen que todo, el estilo, todo se lo quiere copiar a Shakira, ¿no? ¿A Shakira o a Chiquis? No, a Thalía, a Shakira, ya ves que Chiquis sacó una... A mí, Shakira sacó una canción que se llama El Jefe, de corridos tumbados. Entonces, este tema es bastante similar al que sacó Shakira, y también Thalía está cantando esta canción como tirándole a un hombre, pero pues no le va, no le queda, porque pues ella aparentemente y supuestamente está muy feliz con Tommy Motola, muy contenta, o sea, Shakira sí le quedé a ese tipo de canción porque es una canción de despecho, ¿no? Yo no sé, mi querido Manuelito, yo no veo a Thalía cantando corridos tumbados, siento que es muy fresa, muy popis, muy la niña perfecta, y pues mucho New York. Entonces, no sé, no sé qué opinas tú. ¿A ti te gusta Thalía en corridos tumbados? Ay, no, por supuesto que no. O sea, lo que está hecho para una cosa, está hecho para una cosa, simplemente, o sea, sabemos que ella está hecha pues para el pop, el playback, todo ese tipo de cosas, Dios mío. Oye, a duras penas le pegó aquella canción, ¿con quién era? Con Romeo Santos, me parece, una bachata. A duras penas le pegó esa canción, o sea, zapatero a tus zapatos, mi querido Ángel. Ahora, tú podrás decir, pero mira, si yo le veo el vestuario como salió ahorita y todo eso, pues yo no sé, pero como que se parece como que el estilo se lo está copiando a Chiquis, Chiquis Rivera, a la Becky G quizás, no sé. Acuérdate que ella salió con Amor a la Mexicana, que es una canción de regional mexicano que le fue súper bien, pero el estilo, la música, todo lo que está cantando, las botas, no sé, Talía, la verdad que yo pienso que Tacha y el 95% de los comentarios en su propio Instagram son negativos y le dicen que nomás no, que no le queda ese tipo de música. Mira, ahí es donde te digo, ahí, ahí. A ver, ponga poquita la canción, poquita, señor director, para que no nos vayan a castigar. Porque... La verdad que no, o sea, hoy que estoy libre soy poderosa, si no estás libre, Talía, vive como ya separada de Tommy Motola. Dino la verdad, porque me estás confundiendo. Ella sigue encerrada en la cárcel de Oro, allá en Manhattan, o no sé dónde por allá. Ajá. Es que ella quiere hacer todo, mi querido Ángel, quiere hacer multiusos. Mira, ahora ya es cocinera, ya hace su canal de cocina y luego esto, o sea, como que quiere acaparar todo, pero ya ahorita esa actitud de jovencita, mi querido Ángel, ya no le queda, pero para nada, ya empieza a verse como ridícula, como empezar a dar risa. O sea, mija, viste, te acorde a la edad, no está necesario que ande tapada, pero... tampoco ese tipo de música no le queda, Manuel. No, tampoco. Pero yo quiero que analicemos algo, ¿por qué Thalía, es que hay que ser bien perra aquí en el mundo del espectáculo, yo te pregunto, ¿por qué Thalía dice ahora que soy libre, soy poderosa? ¿Nos está diciendo que ya se dejó con Tommy Motola o qué? Pues no, yo no creo, ¿tú crees que va a dejar ir todo ese cash, toda esa fortuna? Pues por supuesto que no, dicen no, para que otra, venga otra y disfrute todo lo que yo he tenido que aguantar, este, y todo, pues no, no, claro que no. Bueno, pues me está confundiendo a mí mucho, pero bueno, mi querido Manolito, que retumben los tambores. ¡Gracias!